En la línea está la licenciada María Luisa Chávez Canashiro, ella es directora de políticas en discapacidad de Conadis. El decreto legislativo que establece disposiciones de prevención y protección para las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID ha sido dado. Bienvenida señora Chávez, buenos días. ¿Cómo estás Claudia? Buenos días, buenos días. Bien, qué importante es poder en este momento hablar de una población que hacía años estaba en pie de lucha por intentar ser considerada dentro de un plan de acción y ha llegado el momento. Así es, mira Claudia, sí, en efecto, tú sabes que en materia de derechos de las personas con discapacidad tenemos una ley general, ¿no? La 29.973, una ley general que, bueno, tenía un vacío, un vacío en la norma respecto a la garantía de derechos en situaciones de riesgo en situaciones de emergencia. Frente a esta emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, vimos que definitivamente era necesario hacer evidente la posición del Estado respecto a los derechos de las personas con discapacidad en esta situación de emergencia, ante la emergencia sanitaria. Entonces, este decreto legislativo establece criterios de adecuación de precisión para que la provisión de los servicios que brindan cada una de las entidades del Estado a nivel nacional, regional, local, se dé en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, ¿no? En esa línea, Claudia, una de las cosas principales que yo quiero rescatar y dejar muy claro que el Estado, con este decreto legislativo, ha marcado su clara posición que de ninguna manera se va a permitir que se aplique en nuestro país algún criterio de discriminación, algún tipo de discriminación por motivo de discapacidad. Creo que todos nosotros hemos sido testigos de que se han aplicado criterios como el criterio de utilidad social, el criterio de fragilidad en muchos países, para finalmente determinar la prioridad de atención a la persona con o sin discapacidad. Lamentablemente, en muchos países, la aplicación de este criterio ha implicado que muchas personas con discapacidad dejen de ser atendidas. Pues mediante este decreto legislativo, el Perú marca una clara posición que de ninguna manera se permitirá, en nuestro país, que se aplique ese criterio para finalmente brindar o prestar el servicio. Ahora, la principal pregunta, señora Chávez, sería cómo mirar en adelante para hacer esto una política permanente, porque el hecho de sacar un protocolo en medio de una emergencia lo limita, lo condiciona. Tenemos que hacer de esto una política permanente. Mira, mira, qué importante el comentario que haces, Claudia, porque en efecto es lo que nosotros venimos haciendo. Actualmente se está diseñando una política nacional en discapacidad para el desarrollo, política que no existía. Hemos tenido una ley general, armonizándolo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un reglamento. Hemos tenido un plan de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, pero que tenía una gran debilidad, que no tenía indicadores, no tenía metas. Lo que estamos haciendo es diseñar una política nacional en materia de discapacidad para las personas con discapacidad desde un enfoque de desarrollo. Y en esa línea lo que tú dices es totalmente apropiado y pertinente, porque finalmente esto ha revelado que en nuestro marco regulatorio había un vacío que teníamos que finalmente atender, que teníamos que cubrir, y ahora tenemos que dar el gran salto a una política nacional, como bien tú lo has mencionado, que sea sostenible, que finalmente se garantice su implementación, es lo que finalmente nos interesa. Ahora, hay algo, antes de procedir con esto, hay algo importante que ha develado también esta emergencia, el hecho de no tener bases de datos actualizadas. ¿Cómo está Conadis con el tema de poder haber dado ya carnets, certificados y demás? Si están todos dentro del padrón actualizado, ¿qué se incluyan además en este protocolo? Sí, mira, Claudia, aquí es un dato importante que creo que nuestra población con discapacidad también lo conoce, el certificado, nuestra ley es clara, nuestra ley señala con claridad que la acreditación de la persona con discapacidad se acredita a través del certificado de discapacidad. Sin embargo, lo real es que tenemos un mínimo porcentaje de personas con discapacidad que cuentan con ese certificado. Nosotros calculamos que es básicamente un 12% de toda la población con discapacidad que cuenta con un certificado. Pero, ¿qué es lo que ha habilitado ese decreto legislativo? Ese decreto legislativo, en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID, ¿qué hace? Habilita que aquellas personas que no tengan, es decir, si no tiene el certificado de discapacidad, si no tiene la resolución de presidencia de inscripción en el registro nacional, no tiene el carnet, puede finalmente tomarse en cuenta para acreditar la condición de discapacidad un certificado médico de la especialidad o finalmente un documento, un certificado médico, de un médico general, ¿sí? Que cuando vea que las deficiencias son evidentes, que configuran la discapacidad, sea válido. En el peor de los casos, si ninguno de estos documentos que acabo de señalar, los tuviera, de manera excepcional, entendiendo que estamos en una situación de emergencia sanitaria, puede acreditar la condición de discapacidad a través de la presentación de una declaración jurada. Bueno, y hay dos mecanismos ya. Exacto. Entonces, hay que entender, sí, nuestra ley general señala cuál es el documento que acredita la condición, pero tenemos un 12% que tenemos en nuestro registro y entonces hay que ver otras alternativas porque hay personas con discapacidad que por distintas razones no han podido contar con su certificado de discapacidad, ¿no? Sí. Ese es otro punto importante. Yo quiero de verdad agradecerle, señora Chávez, y poderle pedir además que se dirija a todos en este momento quienes estaban a la expectativa de esta ley y que puedan de una u otra manera documentarse con los tres caminos que usted nos ha dado para estar incluidos dentro, en medio de esta emergencia. Sí. Bueno, Claudia, aprovecho en realidad este espacio para señalar que este decreto legislativo es en realidad una clara manifestación del Estado en materia de garantía de derechos y de previsión de servicios para ustedes, para las personas con discapacidad, y también van a ver ustedes que se considera también a los familiares en varios de los numerales de este decreto legislativo. Sin embargo, somos conscientes que aún nos falta también ver otros mecanismos y otras medidas para poder atender plenamente lo que significa garantía de derechos. Y en esa línea estamos trabajando articuladamente con distintos sectores y lo que le queremos pedir es que en medio de esta emergencia sanitaria confíen que estamos trabajando para encontrar cada vez mejores medidas que garanticen sus derechos en esta situación de emergencia sanitaria. Que la justicia social, señora Chávez, sea una política permanente de cara a los grandes retos que tenemos que enfrentar más adelante. Yo le agradezco por estos minutos. Buenos días, mil gracias. Gracias, buenos días, Claudia. Bien, ahí están buenas noticias partiendo de ello para todos que estaban a la expectativa de poder ser reconocidos a través de este decreto. Ya está. Gobierno del Perú. El Perú primero.